Continuamos en plan A y es un crudo invierno, tardó en arrancar pero hace mucho frío y especialmente en las noches y la situación social lleva a haber durante el día y la noche, gente a la intemperie y hay gente que trabaja solidariamente, organizaciones que hace muchos años algunas, otras de relativa corta duración, hacen por los demás. Al abrigo de las solidaridades como titulamos este segmento. Antes de presentar el informe y los invitados para hablar de qué acciones se llevan a cabo, les propongo hablar de Agua Red porque ha presentado un nuevo producto, una canilla premium y esto es vital para la salud de tu familia porque podés consumir del agua corriente, agua libre de gérmenes, incorporando un filtro de fácil instalación y mínimo mantenimiento. Es una novedad que propone Agua Red, una nueva forma de tener agua purificada, especialmente para aquellas zonas donde el agua no es de total confianza pero también para la ciudad. Agua Red, especialistas en agua, toma nota de este 0800 0800 888 3888 e incorpora tu familia Agua Red, especialistas en agua. Informe, hablamos de este invierno de acciones solidarias que requieren también de tu solidaridad. Dar refugio a las personas que están en la calle, tejer mantas o recorrer la ciudad con comidas calientes y abrigos son muchas de las formas de ayudar a las personas en situación de calle. Una ayuda fundamental en el invierno en que las bajas temperaturas obligan a comprometerse el doble. Una verdadera cruzada contra el frío funciona en Rosario a través de organizaciones que ocupan parte de su tiempo para dedicarlo a los demás. Ellos también necesitan nuestra ayuda. El movimiento solidario Rosario se encuentra abocado a recolectar mantas y frazadas. El refugio Sol de Noche da comida y lugar para dormir a quienes están en la calle, mientras los excombatientes de Malvinas, gracias a una cocina de campaña, preparan raciones calientes que entregan en la calle. Y vos, ¿qué vas a hacer por quienes menos tienen en este invierno? Ahora, en Plan A, al abrigo de la solidaridad. Bueno, Jorgelina Calderón, de Refugio Sol de Noche. ¿Cuántos años haciendo estas tareas? El refugio hace 11 años que está en funcionamiento. Claro. ¿Funciona en qué lugar? Pasaje Marconi 2040. Esto queda en Ictuzáin igual de 5200. Es parte del predio de la Iglesia La Roca. Claro. ¿Cuál es la función específica? ¿Qué servicio brinda el Refugio Sol de Noche? Bueno, es bastante amplio. Pero en el invierno, acciones vinculadas con esta época, sobre todo, fue una semana muy fría, Jorgelina, que se sufre mucho. Muy fría. Nosotros tenemos capacidad para 62 personas y lo que hacemos es abrir a las 20 horas, darle una merienda, que cenen, un lugar donde se puedan higienizar. Claro. Duermen y a la mañana toman su desayuno a las 7 de la mañana y se van cada uno a sus lugares de trabajo o donde quedan, ¿no? ¿Qué observas particularmente este año con respecto a otros? Más gente en situación de calle, más familias. Se ve un caso atípico que nosotros abrimos los primeros días de abril y tuvimos capacidad colmada a los tres días de apertura. Empezamos con 42 personas, cosa que el año anterior con 35 y no siempre más de 20 los anteriores. Sí, sí. Y hoy estamos así, por ahí tenemos una cama libre, dos que se van ocupando o van quedando libres y de acuerdo a las personas por ahí no van. Pero queda chico, Jorgelina, en ocasiones. Y queda chico a veces, sí. Richard, trabajando otro año también con un invierno que tardó en llegar pero está mostrando la cara más cruda, mucho frío. Sí, hace mucho frío. ¿Cómo están trabajando? Bueno, nosotros todos los años preparamos un operativo donde reforzamos la calle. Bueno, los chicos de los combatientes de Malvinas hace muchísimos años que ellos recorren también, apalean un poco esta necesidad bruta que hay en la calle de demanda de alimentos. Nosotros vamos más por el lado de ver de qué manera podemos llegar a cada familia, a cada persona, con certificaciones, documentaciones, asignaciones universales, jubilaciones, pensiones. Hace poco ANSES nos acompañó en una recorrida nocturna donde pudimos levantar más de 70 casos entre todos estos datos. Brindan asesoramiento legal y permiten facilitar los trámites. Claro, y fundamentalmente incluir a chicos en programas de capacitación y oficio. ¿Qué estás viendo en ese tejido social, Richard, que recorres? Bueno, es justamente cuando se rompe el tejido social y se achica el gasto público, la demanda provoca que los sectores más vulnerables sean los que menos tienen, los más perjudicados y los más dañados. Y en este sentido, cuando no se aplican medidas que beneficien a los sectores sociales, por lo general, el déficit siempre va a estar puesto en este sentido, en gente con necesidad y necesidad real, donde por ahí uno quiere ver otra posibilidad o otra arista, pero la realidad es que la necesidad es hoy y acá. La labor de ustedes también depende de la solidaridad del Rosarino, ¿no? Bienvenido sea la organización de la gente, del pueblo en este sentido. Ayer se juntaron como 1.500 frazadas, el tope nosotros habíamos puesto como un límite de 500, eso va a estar a disposición de todas las organizaciones que recorren la noche. Ya está organizado eso, ¿ustedes tienen aceitado un sistema como para que esas frazadas lleguen a quienes necesitan? Esas frazadas van a llegar a un galpón y a partir de ahí todos los que necesiten pueden pasar, retirarla. Ahora, el objetivo es que no muera nadie de frío en la calle y hace 10 días se registró, yo no sé si todos tienen el mismo dato, una persona que murió en Ayacucho al 6.000 y digo, nos estábamos poniendo la campera. Por bajada, estabas puesto en noche. Parece, ¿no? No se sabe muy bien, pero es como que nos estábamos poniendo la campera para empezar a trabajar y de golpe un cachetazo. ¿Cuál es el operativo o la metodología de trabajo? Porque una de las finalidades siempre es invitar a estas personas a llevarlo a un refugio, llamar a la guardia urbana, etc. Y también la pregunta para vos, Jorgelina. ¿Muchos de ellos no se niegan a ir a algún lugar porque en su espacio, en la calle, tienen sus bolsas, sus pedidos, lo que la gente le deja, la ropa, un colchón y no lo quieren perder? Bueno, nosotros no hacemos recorridas como hacen ellos solo antes de iniciar la temporada y ahí te encontrás con estas personas que no quieren concurrir a un refugio porque primero que su hábitat estuvieron durante muchos años y segundo que en cualquier institución hay normas y reglas por ahí a seguir. Son muy reacios a los horarios, a bañarse. Porque hay gente que acepta y hay gente que no. Por eso, no es toda la gente que está en situación de calle que quiere ir. El refugio para mayores de 35 años. De 35 años en adelante. Porque creemos que están en mayor estado de vulnerabilidad físicamente y quiero decir algo con respecto a la gente que muere en la calle. Muchos no se tienen registro, porque muchos mueren en los hospitales. Y de esa gente que entró con neumonías terribles... Claro, llega en un estado crítico. No se contabiliza. O sea, dice, murió una persona en situación de calle. No murieron un montón de personas. El año pasado nosotros tuvimos cuatro bajas en hospitales. O sea, no están en la calle, pero sí están en esta... Completa. Sí, Richard. No, pero igual yo quiero remarcar porque por ahí nosotros vivimos en una ciudad, en la vorágine de la ciudad, en el cotidiano, en el todos los días. Y por ahí no tomamos dimensión que en otros lugares están mucho peor que acá. Digo, esto no es ni para festejar ni para valorar. Sí, sí, en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, no tenemos que ir muy lejos, es casi un refugio para la gente porque duermen más de 20, 25 personas a la noche, ahí en la Plaza de Mayo. Por ahí me parece que Rosario tiene como una cuestión que es admirable, desde los combatientes de Malvinas, el refugio, las organizaciones sociales que recorren la noche, hay mucha gente interesada en qué es lo que le pasa al otro. En apaciguar el dolor. Totalmente, en Buenos Aires no, no pasa. Omar de Benedetto es del Centro de Ex Soldados y Combatientes de Malvinas. ¿Qué ven en estas noches de invierno crudo en Rosario, en las calles? Y lo venimos viendo bastante duro. Estaba hablando con los chicos afuera que se está... Hay mucha gente en la calle, principalmente criaturas, hablaba con ellas recién. ¿Es criaturas? Muchas criaturas en la calle. Eso parte el alma, Omar. Y eso te parte el alma porque uno tiene familia, nietos, hijos, ¿viste? Y vos lo ves, estos chicos tendrían que estar jugando en su casa o mirando televisión y están esperando un plato de comida que les llevemos nosotros, los chicos, que les lleven, ¿viste? ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Duermen en la calle? No, la gente toma, como decía Richard, la gente está la... Hay tres tipos de gente en la calle. Está la que vive, está la que está en la calle y la que trabaja en la calle. La que está en la calle por un tema personal que está en la calle, por una enfermedad, por lo que fuere. La que vive en la calle, que es la más triste, que son familias, te estaba contando que hay una familia viviendo en un carrito abandonado en Alcina y Avellaneda. Cerca de la terminal. Cerca de la terminal. Y está el que trabaja en la calle, que es el que cuida por las avenidas, en las parrillas, en el... Sí, algunos vuelven a sus hogares. Vuelven a sus hogares. Pero otros están en la calle, vos decís. Y otros están en la calle. Nosotros le damos comida a todo eso, pero no alcanza con eso, no alcanza con un plato de comida. Por eso tendríamos que darle otro tipo de cosas. Y nosotros también estamos cuidando un refugio, el refugio que está en la calle Granduela, también el 400, que hay 42 personas mayores, hay mayores de 18 se toman. Y ahora se creó a través de la Secretaría de Desarrollo Social, porque hay que decirlo, porque esto está todo solventado por la municipalidad. Todo lo que vos, nosotros, pagamos un impuesto, vuelve a la gente en esto. En darle lo que se puede un poco calidad de vida a la gente que está en la calle. Lo que realizan ustedes en el centro. Exactamente. Y lo que están en el refugio. Y eso vuelve, la plata del impuesto vuelve a la gente. ¿Jorgelina, en el caso de ustedes? No. ¿Cómo realizan su actividad? Nosotros nos solventamos de la gente. A pulmón. El refugio sol de noche. Sí, sí, sí. Una organización civil, no gubernamental. Trabajamos todos a honor en todo lo que es voluntariado. O sea, sostenemos la institución a través de donaciones de la gente. ¿Y en tu caso qué te llevó a participar de esta tarea solidaria, Jorgelina? ¿Y cuándo? Yo hace cinco años que estoy en el refugio y fui impulsada por un amigo. De todas maneras, siempre a través de mi mamá, que fue solidaria y también fue voluntaria del refugio. O sea, llegué y como digo, me atrapó. Sí, sí, sí. Uno conoce. ¿La tarea la hiciste interrumpidamente desde hace cinco años? Sí. Richard, me pedías la palabra recién. No, es lo que dijo Mar... Vamos también a convocar a la gente a que ayude y que colabore. Lo que dijo Mar era cierto. Esto que me parece, no sé si lo van a implementar ahora o dentro de poco, que habían dicho que en el refugio municipal la idea era aplicar el Nuevo Oportunidad. El Nuevo Oportunidad es un programa que capacita... A partir de mayo se creó un... Taller. Un taller. Es una prueba piloto que se hace este año. Claro. Para ver qué envergadura tiene, qué alcance tiene a los chicos que están ahí. ¿Qué se brindan en esta ocasión? Como son jóvenes, talleres de enseñanza, de capacitación. Oficios. Hay muchachos que van, por ejemplo, que enseñan, hay electricidad, plomería, gasista, le enseñan a escribir. ¿Y cuál es la reacción de la gente? No, hubo una buena convocatoria. De hecho hay 20 que se quedan, porque termina al revés, a las 8 se van ellos, ¿viste? De esasiones se van. Sí. Y se quedan hasta las 11 y media más o menos. Haciendo ese curso. Y se quedan 20 ahí hasta ahora. Bien. Omar, ¿qué tiene que ver con la entrega de comida diaria que los excombatientes siempre al pie de cañón, al lado y ayudando a los rosarinos hacen? Yo estuve hace poco, una noche en el centro, alrededor de las 20 horas, y en el camión que está en San Martín y San Luis, realmente impresiona la cantidad de gente que va a buscar un plato de comida, que no son todos indigentes, que se ve gente humilde, trabajadora, muchos que salen de trabajar y se comen el plato de guiso antes de tomar el colectivo. Y me ahorro el plato de comida de mi casa. De verdad eso. La gente va, que está en la calle, que se va a trabajar, dice, yo voy a comer esto porque me ahorro el plato de comida de mi casa. Eso demuestra la situación. Y eso cabe, y eso tengo que ser, a ver, uno tiene que ser también consciente de las cosas que uno hace y que trabaja, ¿no es cierto? Trabajamos con ciencia, todo, y creo que lo que hacemos, esto como Richard, como ella que hacemos, es porque nos gusta. Bien. Porque no nos lo haríamos. Perdón. Sí. Perdón que te corte, Gustavo. Pero queremos recalcar que nosotros, autoabastecemos nosotros y nos dan las cosas para que hagamos. A eso iba la pregunta. No necesitan del aporte, en este caso, de los rosarinos. No, en este caso nosotros no, porque, o sea, si bien recibimos donaciones que las entregamos en otros lugares, como un comedor que se quepó en la calle Avellaneda y Mosconi, le llevamos a la gente que tenemos barrio, Fischer, Toner, entonces, son hábitos. Ustedes se manejan con fondos públicos, entonces. Exactamente. La municipalidad nos provee de todo, desde el pan hasta el combustible. Y está bueno, porque también llegan a muchos lugares los comestibles. Nosotros llegamos muchísimo. Porque extienden el recorrido. Seguro. Tenemos que terminar, lamentablemente, conspira contra nosotros el tiempo, pero, de cara a la gente, ¿cómo puede colaborar Jorgelina para el refugio? Bueno, ante todo, siempre pedimos voluntarios, que son los que sostienen el pilar de la asociación, porque necesitamos prácticamente días voluntarios por día para poder funcionar. ¿Cómo se comunica a la gente? Para que pongamos en sobreimpreso. Sí, pueden comunicarse a través de todas las redes sociales y, si no, al 152-82-7133, que es el número del celular del refugio. ¿Reiteramos? 152-82-7133. ¿Qué se necesita urgentemente, Jorgelina? Y en este momento estaban necesitando artículos de higiene personal y más citas, todo lo que esté vinculado a darle el desayuno y la merienda, y alimentos perecederos, que son los que más nos cuesta conseguir. Perfecto. Y quien quiera prestar su colaboración en el refugio, también será bienvenido. Sí, por supuesto que sí. Y, Richard, en tu caso, ¿cómo aprovechamos estos segundos? Nosotros, bueno, poniendo Movimiento Solidario Rosario, ahí todas las vías de comunicación, desde Instagram, Facebook, Twitter y todo, digamos. Hay muchos compañeros ahí con los celulares que les contestan inmediatamente. Nosotros, en realidad, o por lo menos mi visión, es que la gente se comprometa, ya sea en las organizaciones sociales, organizaciones políticas, lo que quieran, lo que se necesita en realidad, es gente comprometida, socialmente, atenta, que no nos dispersemos por cualquier cosa que nos pongan adelante, porque es un objetivo que a veces tienden a hacernos. Y me parece que el compromiso de todas las organizaciones que vienen trabajando en el territorio, ratifican un poco el buen laburo que se viene haciendo, por eso el abanico de posibilidades de la gente de poder elegir. Frazada, me dijeron que ya consiguieron más de lo que pedían. Sí, pero bueno, siempre viene bien. ¿Pueden seguir donando? Pueden seguir donando, sí, puede la gente también colaborar. Nosotros trabajamos en Italia 18-28, sugerimos que siempre previamente se comuniquen con nosotros o con cualquiera de las organizaciones. Perfecto. ¿Un teléfono o directamente a través de las redes sociales? Movimiento Solidario Rosario. Éxitos, nuestro reconocimiento por la labor que realizan. Y como dijeron, la situación se ha agravado. Hay que verlo de esta manera, por lo tanto, se hace necesaria la solidaridad. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a vos. Gisela, punto final. Nos vamos, feliz Día del Padre para vos y para todos los padres para mañana. Me sumo a ese saludo. Te agradezco, Gisela, que la pasen muy lindo en familia. Y el sábado que viene volveremos a encontrarnos aquí en la pantalla de Canal 5. Gracias. 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 Gracias.